Y es un placer presentarles a los actores de la serie de Netflix on my blog, Jessica, María García y Julio Macías. Bienvenidos. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí. También quiero presentar a mi amiga Giselle Bravo del programa Don Ceto al Aire de la Famosa. ¡Qué buena! Gracias. Guapísima amiga. Gracias por estar aquí. Un placer, Platanito. Ay, qué buena. Gracias. Qué buena estás. Y ahora sí vamos a jugar Nombra el Famoso. Nombra al Famoso. Empezamos la ronda con Platanito y con Jessica. De este lado, por favor. Vamos a cambiar este momento. Ay, Jessica, muy retadora, ¿eh? ¿Listos? Aquí, manitas atrás, por favor. Lo hagan trampa y ahí está el primer nombre de un famoso. ¿Quién aprieta el botón? Apretó Platanito. ¿Quién es? Rápido, lo vas a perder. A la una, a las dos, a las tres. ¡Lo perdió! ¡Tiempo! Sí, sí, dime quién es. Kevin Hart. Kevin Hart, vamos a ver si es cierto. Sí, Kevin Hart, Platanito. Regresa a tu lugar. La perdiste. ¡Adiós, amigo! Es el momento de que Giselle haga presencia aquí en el pódium. ¡Atención! Fíjate cómo se hace Platano, ¿eh? Ahí está el nombre de un famoso. Y apretó Giselle. Selena Gomez. Selena Gomez, vamos a ver. ¡Sí, es cierto! Selena Gomez, lo siento a Jessica. ¡Ándele, ándele, ándele! Estamos uno a uno. Ahí está el siguiente nombre. A ver, las manitas atrás. Y ahora sí, ahí aparece la celebridad. ¿Quién es? ¿Quién aprieta primero? Está corriendo el tiempo. Apretó Giselle. ¿Alfonso Cuarón? ¿Alfonso Cuarón? Vamos a ver. ¡Sí, era Alfonso Cuarón! ¡Bien, Giselle! ¡Bien, Giselle! ¡Bien, Giselle! ¡Somos los mejores! Tiene su ventaja a ser chismosa. Lista. Jessica, ahí, manitas atrás. Y ahí está el nombre de una celebridad. ¿Quién es? Sí, apretó Jessica. Adam Sandler. ¡Adam Sandler! ¡Sí, Adam Sandler! ¡Muy bien! Deba Giselle, viene Platanito. Las letras en desorden de... Y apretó Platanito. ¡Sofía Vergara! ¡Sofía Vergara! ¡Sí, era Sofía Vergara! ¡Sí, era Sofía Vergara! ¡No está haciendo trampa! ¡Vamos, Platanito! Venga, Julio. Ya está Julio aquí. Ahí está el nombre. Apretó Platanito. ¡George López! ¡Correctuísimo! ¡George López! Julio se regresa sin haber jugado y sin ningún punto. Hasta el momento va ganando Platanito y Giselle. ¡Vamos! Así que... Y ahí está. ¿Quién es? ¡Apretó Platanito! ¡Qué rápido es! ¡Vamos! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡No, no me eches! ¡Lidia, no lo sabes! ¡Lidia! ¡Una, dos, tres! ¡Se acabó el tiempo! ¿Lo tienes tú, Jessica? Lady Gaga. Lady Gaga. ¡Sí, se le roban a Platanito! ¡Ay! Te tienes que poner más abusado, Platanito. Yo tengo una amiga que se llama Lidia Gaga. ¡No sabía! Estaba inventando Platanito. ¿Listas, muchachas? ¡Ay, tengo miedo! Ahí está. ¿De quién se trata? ¿Y apretó Jessica? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. ¡Sí! ¡Qué buena vista tiene! ¡Se están emparejando! ¡Estamos parejitos! ¡No, no se preocupa Platanito! Aquí regresa Platanito. A desempatar, porque estamos empatados los dos. ¿Listos? ¡Todavía no, Platanito! Hasta que aparezca el nombre. ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ahí está! ¡Apretó Platanito! ¡Platanito! ¡Yennifer López! ¡Sí, señores! ¡Yennifer López! Lo siento, Jessica. Regresa a tu lugar. ¡Es el turno de Julio! ¡Venga, Julio! Me dicen las manos más rápidas del oeste. ¡Ah, mira! ¿Ya viste cómo juega Platanito? ¡Rapidísimo, aunque no sepa! ¡Ahora, Julio! ¡Así que, abusados! ¡Vamos, vamos, vamos! Y aparece el nombre. ¡Sí, Julio! ¡Wil Smith! ¡Sí, Will Smith! ¡Sí, Will Smith! ¡Regresa ese, Platanito! ¡Vámonos ahora con Giselle! ¡Está cerradísimo este juego! ¡Y ahí está el nombre de un famoso! ¡Ay, apretó Julio! ¡Christina Aguilera! ¡Christina Aguilera! ¡Sí, señores! ¡Se ponen a la cabeza! ¡Platanito, híjole! ¡En tus manos está el triunfo o la derrota! ¿Qué van a hacer? ¡Ah, desde lejos! ¡Bueno, está bien! ¡Y ahí aparece el nombre de un famoso! ¡Y ahí, Platanito llegó primero, Julio! ¡Te la ganó! ¡No, no, no! ¡A ver si la sabe! ¡Layon o Richie! ¡No! ¡No, no es Lionel! ¡Ay, no te pendejo, Platanito! ¡Sí! ¡Julio! ¡Atención, te la sabes! ¡Leonel Messi! ¡Sí! ¡Leonel Messi! ¡Y con Lionel Messi los ganadores son Jessica y Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Se puso buenísimo el nombre del famoso! ¡Gracias, Giselle Bravo! ¡Ahí te escuchamos en docheto al aire! ¡Y amigos, sigan con nosotros! ¡Canzamos con Jessica, María García y Julio Macías aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!